Más que comprometida. Ah, comprometida. Ah, entonces, retiro lo dicho. Aquí nos están dando el café francamente y nos hacen olvidarnos las cosas. ¿Estás comprometida, comprometidísima? Sí, comprometidísima. ¿Hace cuánto tiempo? Sí, comprometidísima. Un año y cuatro meses. Ah, qué bueno. Ay, qué exagerada. Sí, pues. ¿Qué exagerada qué? No, que qué exagerada yo. ¿Qué hay? No, que exagerada tú. Ay, yo, ¿por qué? No, tú. No, yo, en realidad. Es que comprometidísima yo pensé que era más tiempo. No, ¿en un año estás súper comprometida? No, sí, igual un año. Sí. Sí, obvio, obvio. Pero hay compromiso. Yo creo que cuando pasan como cosas, cuando uno ya tiene sus años y ha tenido experiencia, uno sabe cuando puede decir, estoy, o sea, ya... Hasta las patas. Oye, ¿pero qué hace? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En la universidad? No, 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 no. No, somos de mundos completamente diferentes. ¿De qué planeta es él? No, no, empresario. No, no tiene nada que ver con... Claro, básicamente es un ser humano de este mundo. Claro, básicamente es un ser humano. No, lo conozco hace muchísimos años. Fue una vuelta media extraña de la vida. Era un regalito, eran amigos, eran amigos, eran amigos, muy conocidos, muy conocidos. Y después de muchos años... ¿Era de repente... No conozco, realmente. ¿Era conocido como de tus relaciones anteriores? No, no, no. ¿Era como amigo de un grupo de... no? No, no, no. Nosotros estamos así como en la maldad en el cuerpo. Es que está buena esa porque una vez... Está buena la historia, sí. Cuando te das la cuenta larga... Es el hermano de mi mejor amiga. Ah, o sea, había una relación por ahí. Mi mejor amiga. Pero... ¿Tu mejor amiga hace cuánto es mejor amiga tuya? ¿15 años? Ya, ¿y tú lo conocías desde cuando eras? Desde ahí. Ya. ¿Y por qué nunca te fijaste en él antes? ¿Por qué más de un chico? No, mayor. Ah, ya. Tiene como 70. No, mentira. Es un poco mayor. Un poco mayor. Un poco mayor. Pero poquito, poquito. ¿Y tu amiga qué dijo? ¿No le incomodó? Ah, feliz. Pucha, no encontramos algo que sea como... Pero como heavy, como no. No, pero... Oye, después de 15 años de conocer a la persona... Y que pase tanto tiempo y nunca se hubiesen... Ah, porque él era casado. Nunca se habían enganchado antes o tuvieron un conazo. No, porque yo también tan pareja. Y él era casado con él. También, entonces... No nos vimos, no, no. Y no eran, no correspondían. Ay, no, no. Ay, ¿y de repente lo miraste? Claro. Y lo volviste a mirar y dijiste... Y estaba volviendo. Solo. Mira, qué bueno. Entonces, de repente fue así... Guau. ¿Y cómo fue eso? ¿Dónde se reencontraron ya en esta nueva situación cada uno como solo? Una cosa familiar. ¿En la casa de tu amiga? Sí. Oye, ella amiga la cuñada. O sea, tenía medio paso avanzada. Y mi socia. Tú sos... Mi socia de mi empresa, mi productora. O sea, que ya conocías a la suegra desde hace rato. Y todo ese camino estaba recorrido. Todo recorrido, sí. Qué bueno. Qué socia de qué, de qué, de qué. Tengo una productora de eventos que nos ha funcionado increíblemente bien porque ella es también, estuvo en televisión, es periodista. Es una creativa, una loca, muy especial, la hacemos muy buena dupla. ¿Cómo se llama? Además con Simone y Romero. Somos las tres socias, así que hacemos un tremendo equipo. Simone y Romero, tú y conmigo, que es la cuñada, digo. Claro, la Pelu Cardemel. Vamos a ver, le mando un besito a... Hermano de Pelu Cardemel. Claro, vale. Oye... Oye, una productora, porque fíjate que con la Yanine hacemos unos shows estupendos. ¿En serio? Bueno, nosotros siempre necesitamos gente. Ah, bueno. Le dejamos un currículo. Arroba la única chama, arroba Antonella Río. Es un currículo. Maravilloso. Oiga, si la Yanine. No me escuché casi de la Yanine. Todos los currículos. A estas alturas de la vida, ya a punto de graduarte, salir de la universidad, ya con tremenda trayectoria en televisión, hijos, separación, etc. ¿Estarías dispuesta a volver a casarte? Yo nunca me he casado. Ah, con tu anteriores, con el padre de tus hijos no te casaste. Yo soy solterísima. Ah, bueno. Legalmente solterísima. Bueno. Bien, bien. Pero ¿te gustaría casarte entonces con hijos de la persona? Ahora que se va a aprobar el acuerdo de bien pareja. Dios mío, bien. ¿De repente esa es una vía? Eso puede ser una opción, pero la verdad es que estoy... No sé, yo creo que como que me desajustó, me desarmó y estoy como con todo lo que yo había pensado siempre, la línea, no sé qué, yo no piso el palito, no sé qué, etc. Y ahora mejor me quedo calladita porque ya veo que me... Oye, ¿y tu hija, por ejemplo, no te dice, mamá, ¿por qué no te casáis de blanco y yo te llevo la...? ¿Cuántos años tiene tu hija ya? 15. Oh, qué grande. ¿No te ha dicho ella como, ay, que cumplas el sueño, yo también quiero cumplir el sueño de ir a la iglesia, que mi mamá se case con esta pareja? Llevarte la mía. Es que yo creo que si fuera, jamás sería como lo del tipo tradicional. ¿No sería por la iglesia? No, no sería tradicional para nada. En el campo, ¿no? Onda huachaca. No, no, ¿por qué no serías? ¿Eres cero tradicional? Digo, ay, qué rica la música, la onda, los amigos, qué sé yo. Y que la toda la ceremonia. Con tacos, con el vestido apretujado y como que gane bailar más, terminar de patapelar con las patas rotas. Siempre he dicho como, si yo... Qué rico que yo no soy la que se está casando. Qué rico que puedo agarrar las cosas y irme si no me cansarte. Entonces, siempre he visto como pedacitos de matrimonio que, ah, rescató esto, rescató esto. ¿Cómo sería tu matrimonio? No tengo idea, no, no tengo idea. Pero lo único que sé es que estaría todo el mundo cómodo, o sea, no, no, nada, ni uno empaquetado. Campo, playa, o sea, campo, música en vivo. Sí, así como desde el mediodía, claro, como desde el mediodía para que pasen carreteando toda la tarde. Eso son los buenos. ¿Algo bonito? Así va a ser. Es lo que terminamos hablando de matrimonio. ¿Cómo sería tu matrimonio? En el campo, un asado cordero, asado al palo, carne, verdura, ensalada, mucha ensalada, mucha ensalada. ¿Anotas tan? Ya. No, sí. ¿Te va a casar? Puede ser, pues. Ah, puede ser, que está pololeando. ¿Cuánto tiempo tienes tú? Un año y cuatro. ¿Y tú? Un mes. Poco, pero igual. Un mes, pero bueno. Un mes, bueno, bueno. Pero esto no tiene alfa. Pero no, el rico eso del asado. Es rico. Relajada. ¿Quién es la que viene aquí de fondo? Toda esa música como, y yo entrando de nuevo. ¿Y te casarías por la iglesia? No. ¿No? ¿Te casarías por la iglesia? Eh, no sé. No. Pero, o sea, tú eres católica, tu pareja es católica. ¿Apostólica? ¿Y romana? Porque si no son católicos, si son agnóticos, por lo tanto, no están ni ahí. No, no, no soy muy activa, que digamos. No eres fervorosa. ¿Cuándo fue? No. ¿Y la última vez que te confesaste? ¡Ay, no, no! ¡Qué raro! ¿Es cierto? Ya como que no, la... ¿Es por eso que está en medio? ¿Hiciste tu primera comunión? Debo tener una cosa ahí media... ¿Rebelde? Rebelde. ¿Pero tú viste en colegio monja esa onda? Sí. ¡Ah, entiendo todo! De hecho, leíme una entrevista tuya. Vamos a ver si la encuentro. Una relación que terminaste con... ¿Es antes mamita? ¿Es antes? Sí. Oye, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Me echó la... Ay, no, pero que iba de relaciones anteriores. No, 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 de un término, de hecho, donde me llamó la atención que él decía... Sí. Es buena esa parte. Es buena, es buena, es buena. Espera, te lo hacen paciencia. Ustedes también en la casa, no hay problema. Ya, ¿qué estamos hablando nosotros? Oye, qué lindo pelo tienes tú. ¡Ay, te gusta! ¡Ay, sí! Yo también iba a decir bonita cintura y bonitos pelos. Oye, buena, buena moza. ¿Quién tiene, perdón, la pregunta? No, a lo mismo. Yo no me bajo, ni me subo, ni el cuento a la edad, ni nada. Perdón. ¿Cuántos años tiene? Perdón, es que a mí me incomoda. ¿En serio? Que yo, después convulsión afuera, porque en realidad es como meterme demasiado. No, es que a mucha gente le molesta que le pregunten, es... ¿Cuántos años tiene? No, a lo mismo, treinta y nueve. ¡Ah! ¡Trencinueve, chicos! Pero estamos ahí. Ahí estamos ahí. Sí, estamos. Seventa y cuatro, ¿te caché? Cinco. Ah, es más chica. Es más chica que yo. Oye, ¿tienes dos hijos, cierto? Sí, dos niñas. Dos niñas. Una de... Eso sí que lo tengo clarito. Una de quince, y la más chica, Celeste, ¿cuántos años tiene? Cinco. Cinco niños. Cinco recién cumplidos, el domingo cumplidos. ¿Y el varón? ¿Cuándo era el varón? No, el varón no. No vendrá. No vendrá, pero ¿por qué hiciste como... Sí. Corte, corte. Cerrado. Pero cerraste. Cero posibilidad. ¿Pero qué te hiciste? ¿Te ligaste con compas? No. No. No tendría más. Pero no hiciste nada médico. Digo... Ah, no. Como imposible que haga embarazada, porque no sé. Oye, ¿y tu pareja actual? O sea, es no y no. Es una ya decidida, absolutamente sumida. ¿Y cómo te cuidas? Perdón la pregunta. Esta sí que es incómoda. ¿Cómo te cuidas? Es como esta pregunta. Y esta sí me interesa, y esta sí me interesa. ¿Después te explico? ¿Calendario? ¿Ah? ¿Estás loca? Ah, bueno. No. ¿Cuándo fue tu fur? ¿Y cómo lo hace para que ahora sí, después de una juguita? ¿Cinco años? La mía tiene como veinte, mira el costo. Oye, ¿qué dar con eso? ¿Cómo sí tan decidida? Subo seis kilos por embarazo. No, ya. ¿En serio? Sí, dice que cuidas. Sí, pero ¿qué hace con la ansiedad? Mierda, qué ansiedad. Ponte a hacer deporte, vos. Pero ¿por qué? Hay que botar la ansiedad por algún lado. Pero ¿exceso de deporte durante el embarazo? ¿Pero seis kilos muy poco? No, a mí el doctor me dijo no se necesita más que seis kilos. Bueno, de repente es tu caso. Y tengo guagua grande, o sea, no, digamos que tengo unos fideitos de guagua. ¿Guagua rusa? O sea, casi cuatro kilos en una y tres y medio en la otra. Entonces, yo quedé prácticamente con medio kilo sobre. No, pero si tienes cintura de quinceañera. O sea, el G.C. se lo tapa, pero tiene una cinturita. Mira, oye, mira. Yo me acuerdo, tú siempre has sido así, flaquita, espigada. Sí, pero me cuido. Mira, si nada es gratuito. Claro. No es nada. Ay, la bendición. ¿Qué que te gusta? Porque vamos a prepararte el queque ahora. Mira, a partir los huevos. A lo queque. A lo queque. ¿Cómo te cuidas? Mira, no me salto. Nunca, justo estaba hablando con las chicas de maquillaje. Yo vengo a tomar desayuno. Yo si me tengo que levantar a las cuatro de la mañana, o sea, si tengo que salir de mi casa a las cuatro, me levanto tres y media y tomo desayuno. Estupendo. O sea, nunca me salto una comida. Sí, me da lo mismo. Es que saltarse el desayuno no me da. O sea, más que hambre. Yo me obligo a comer con pampita. ¿Y qué desayunas? Ponte tú, para compartir con nuestras amigas. ¿Qué desayunas? Pampita, con palta, quesillo light, etcétera. Aunque no tengas tantas ganas. Jamón de pavo. En el fondo así te ordenas. O sea, si uno le hace casa a la guata, termina ahí comiendo dos veces por día y hace una cantidad. Oye. Uno se tiene que ordenar. Nutricionista, ya tú sabías. ¿En serio? Me encanta psicología. ¿Y si nos cambiamos? ¿Y si nos cambiamos? ¿Y si nos cambiamos? ¿Y si nos cambiamos? ¿Viste? ¿Viste? No está malo. Yo animo los eventos. A mí me convirtió mal. No hay problema. Oye. Eh, bueno.